¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de Bikinday. Me presento, mi nombre es Aisha y en este video estoy bien contenta porque les voy a enseñar a hacer una hamburguesa, sí que es un pastel, tiene brownie amigos, tiene pastel de vainilla, está padrísimo y aparte que está delicioso porque en este video vamos a colaborar con nuestros amigos de Betty Cracker. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver qué ingredientes necesitamos para hacer este padrísimo pastel? ¡Vamos! Y para hacer este pastel de hamburguesa utilicé dos cajitas de Betty Cracker del sabor French Vanilla que a mí me encanta, una cajita del brownie Supreme Frosted que es delicioso, agua, huevos y aceite. También utilicé fondant morado, verde, amarillo, rojo y blanco, arroz inflado de chocolate, betún café y por último un poco de betún rojo. Y para hacer este pastel de hamburguesa yo utilicé dos cajitas de Super Moist French Vanilla de Betty Cracker que es súper sencillo, solamente tienes que seguir las indicaciones en la parte de atrás. Y de igual forma, lo único que tienes que hacer para hacer la carnecita es utilizar una cajita del brownie de Betty Cracker siguiendo las instrucciones que vienen en la parte de atrás y horneándolo a la temperatura que te lo piden. Y para hacer los panecitos de la hamburguesa utilicé dos del French Vanilla Cake Mix y seguí las instrucciones de la parte de atrás. Dividí la mezcla en dos moldes de 8 pulgadas de diámetro y a una le puse un poquito más que a otra. Y como muy tip, le traté de sacar todo el aire a nuestra masa para que cuando lo horneemos amigos la pancita salga perfecta. A mí me encanta usar el horno, solo le pongo la temperatura que piden y listo. Y lo voy checando para poderlo sacar cuando esté listo. La mejor manera de hacerlo es con un palillo, solo lo metes cuando crees que tu pastel está listo y si sale limpio significa que está perfectamente cocinado y listo para sacarlo. Para la carne utilicé este mix de brownies, seguí las instrucciones de la parte de atrás. Y para saber cuando está un brownie listo tienes que meter un palillo y tiene que salir con pedacitos de brownie. ¿Pero qué es una hamburguesa sin todos estos ingredientes indispensables como la lechuga, el tomate, la cebolla y el queso? Y para hacer la lechuga estiré fondant verde, mezclado con un poco de fondant blanco para que se pudiera ver así como una diferencia de colores. Corté un círculo no perfecto con un cuchillo, después tomé aluminio arrugado y puse los círculos arriba. Los empujé para que vayan tomando forma. También me aseguré que las orillas de los círculos estuvieran onduladas para que se viera como una verdadera lechuga. Y ya solamente lo dejas endurecer. Para hacer el tomate cortas un círculo de fondant grueso con un cortador de 8 cm de diámetro y marcas con un cortador de 7 cm de diámetro. Ya solamente con un cuchillo marcas unas líneas y al final con poquita agua pegas las semillas de fondant rojo. Para hacer la cebolla estiré fondant morado extra delgadito y este lo pegué arriba de fondant blanco ya estirado. Solamente corté tiritas y las fui acomodando en media luna. Y para hacer el queso amigos es lo más fácil, solo estiras fondant amarillo y lo cortas como un cuadrado. Para los panecitos de hamburguesa tomé el primero que tenía más cantidad y ese le dejé la pancita. Lo cubro del betún cafecito hasta que quede súper lisito y lo llevo al refri mientras hago el otro. Después hice el otro, el que tenía menos cantidad de masa. Le quité la pancita con un cuchillo y lo cubrí bien 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 de betún. Ahora tomé mi brownie y lo que hice fue usar esta riquísima mezcla que viene en la cajita de Betty Crocker y lo embarré en todo el brownie. Ya que rico se ve. Yo solamente tomé un poco de arroz inflado y lo fui pegando en todo alrededor. Esto le va a dar una consistencia riquísima a nuestro pastel. Ok amigos, armemos esta hamburguesa tototota. Ponemos el pastel de abajo, después agregamos la deliciosa carne de chocolate, después ponemos el queso, también muy importante nuestras lechugas, el tomate y la cebolla. Y al final, ¿qué les parece si ponemos un poco de ketchup para que se vea todo más delicioso? Ya solamente al final, ponemos el panecito de hasta arriba y con nuestro mismo betún hacemos unos pequeños sajonjolitos. ¡Listo amigos! Ya solo acompañas tu hamburguesa con tus papas fritas y un poco de ketchup. Vean que increíble y delicioso se ve. Además, es delicioso esta combinación de brownie y pastel de vainilla de Betty Crocker. Espero que hayan disfrutado el video. Ayúdenme dándole un like y suscribiéndote. Yo a ti te veo en el próximo video con una próxima receta. Te mando un gran abrazo. ¡Bye!